En ese sentido, uno de los componentes que se estuvo detallando es el que en los últimos días ha ocupado a la prensa, es la participación de voluntarios, el componente voluntariado en el desarrollo de estas tareas y se hizo un énfasis muy particular en una programación por etapas. Se está planteando una primera experiencia en el correr del segundo semestre de este año, una experiencia piloto que va a estar centrada en un número reducido de áreas, cinco o seis áreas en todo el territorio nacional, donde se estarían evaluando experiencias realizadas en núcleos de unas 50 familias. A partir de la evaluación de esa experiencia, a partir del 2011, se estaría generalizando la propuesta, dimensionándola en forma progresiva. A medida que se vaya evaluando. Al mismo tiempo, se está considerando la generación de una estructura que permita la coordinación de este proyecto. Como lo entenderán, involucra acciones concertadas que van desde la resolución de los problemas de vivienda a problemas que tienen que ver con la inclusión social en todos los aspectos, desde la formación para el trabajo, el apoyo a las familias de manera general y también muy particularmente los temas vinculados a la educación. Se ha puesto un particular énfasis también en lo que tiene que ver con el desarrollo de propuestas, de centros que permitan el encuentro de las familias, de las personas en estos barrios, en estos lugares que se van a focalizar las experiencias, pensando en centros de carácter social y cultural que permitan fortalecer entonces los entramados urbanos y sociales que se construyen. Este es uno de los aspectos que... Para estar bien informado, uruguayaldia.com